Saludos, este es Ricardo, yo de Tactical Store y estamos desde el bus de Humaret, buscando qué es lo nuevo que viene en el 2023 y cualquier otro producto que no hayamos visto hasta el día de hoy. Así que estos dos modelos que están aquí son dos modelos que vienen nuevos en el 2023. Esto es un modelo compacto, un modelo CQB con frente en riel, riel cover, y algo peculiar que tiene, la innovación que tiene, es que aquellas personas que juegan con tracer, ya el Hop-Up tiene un tracer integrado y lo que llaman un interruptor o un switch de ON y OFF. Vamos a verlo por aquí y vemos este switch que está ahí. Ese switch específicamente es para poder prender y apagar el sistema de tracer que está instalado en el Hop-Up. Así que cuando queramos jugar, simplemente prendemos y si vamos a jugar durante el día y no queremos usar el sistema de Hop-Up, simplemente lo apagamos y eso es todo. No tienes que estar añadiendole algo que parezca un silenciador a la parte del frente, utilizar magazines que tengan la función del tracer. Así que estas dos plataformas tienen exactamente el mismo Hop-Up que incluye la unidad tracer. Este modelo que está aquí, a pesar que me dijeron que ya lo tenían anteriormente, no lo había visto y me encantó. Tiene un sistema gate interno con el Gearbox Avalon. El frente, me encanta este hangar, es totalmente en M-Block, se ve bien liviano, da un look a primera vista de ser bien, bien liviano. Lo otro que me encantó de él también, es todos los cortes que tiene el Opel y el Lower. ¿Verdad? Casi siempre todos los Opel y Lower son, va a su mismo corte, no tiene nada en específico como estas áreas que tienen aquí, esta profundidad. Todos esos diseños que tiene, lo hace bien peculiar. Es un tope de línea de la versión Humarex. Vamos a enseñar el otro segundo lado. Esta es la otra parte. Y el Trigger, es programable en el Trigger. Y lo que tiene adentro, es un sistema gate. Este modelo ya es un modelo 308, ya es un modelo para larga distancia, tipo DMR. Ya viene con los Sight a 45 grados, si se puede apreciar ahí, los Sight a 45 grados. Su cargador, es un cargador 308, es un cargador bastante grande. El frente es en M-Block, sumamente heavy. Es totalmente metálico. Es programable y viene con el sistema de MOSFET y Gate. Esto es un prototipo, es bien importante. Dejarles saber, en los prototipos muchas veces hay cosas que están todavía, lo que llaman finiquitando, o terminando, o dando los últimos cortes. Yo estoy seguro que cuando salga la versión original, tal vez estas marcas que vean aquí, no se van a ver en el producto final. Así que en el prototipo suele suceder muchas cosas parecidas a estas, pero todavía están en desarrollo. Así que este modelo es un modelo que lo esperamos para el 2023, ya para fin de año. En la G36, esta que está aquí, que es el modelo Sport, es un modelo bastante económico. Nos informaron que de ella viene una, pero con dos o tres upgrades, y la va a estar haciendo para Umarex, la gente de KWA. Este modelo que está aquí, la Light Machine Gun de Umarex, donde puedes colocarle BB en dos lugares diferentes. En el Boxmag, ¿verdad? Yo, debajo de este riel, trae aquí adentro un área donde puedes llenarlo con 900 BB. ¿Qué ventaja tiene? La estoy agarrando con una sola mano, a pesar de sí, se siente pesadita, pero jamás no como si fuera totalmente metálica. Últimamente está predominando mucho el polímero, pues es un plástico sumamente duro, que da unas ventajas. Por ejemplo, es más difícil, o más difícil no, el material ya es color negro. Si se guayaron, que vamos a ver el material interno que es color negro, y no se despintan. Otra de las cosas, también, que podemos encontrar, y de este tipo de equipo, Light Machine Gun, es que hacer totalmente de polímero es mucho más liviana. No es lo mismo si fuera totalmente metálica. Yo estoy seguro que casi el peso sería casi el doble. La parte de atrás, la culata, ¿verdad? Es folding. Podemos ponerla hacia la parte de frente, vamos a encargarla. Ahí está encajada. Así que este modelo que está aquí, salió hace como cuatro meses, aproximadamente, en Umarex. Va a estar próximamente en su tienda de Estotáctica Store. Y vamos ahora para otra plataforma nueva, que es de gas, que está en desarrollo. Si algo tiene Umarex, que ha tenido mucho éxito en el MP7, que es de gas, es algo parecido, ¿verdad? Es una plataforma sumamente compacta. También se le puede echar hacia el lado el área del stock. Y cuán compacta es para poder utilizar en un área CQB. Nuevamente podemos extenderle lo que viene siendo el área del stock. Y para poder sacar el magazine, presionaríamos esta área que está aquí, y sale el magazine. Y es ambidiestro. También por esta parte, si apretamos esta de aquí, sale el magazine. No nos hablaron mucho sobre ella, pues esto viene siendo un prototipo todavía. Sin embargo, próximamente va a estar, y esto es el nombre que tiene aquí puesto, es una Beretta PMX. De este, nos dijeron que nos iban a estar hablando un poquito más adelante de noticias nuevas que venga sobre él. Es uno de los modelos nuevos, y lo otro que está, básicamente, es el lanzacohetes, lo que llaman una bazooka, ¿verdad? Vamos a ver si podemos verlo por aquí. Este que está aquí, básicamente, viene siendo el modelo nuevo de Umarex. Este modelo es básicamente lo que funciona con gringas, bien importante. Lo que se le va a colocar a la parte de adentro, viene siendo un shell, como si fuera una bola gigante de plástico, donde dentro ahí va 600 BB. Él se carga por la parte de atrás, vamos a recostarlo aquí en el piso, y no sé bien cómo se abre. Pero yo sé que él le dio aquí, esto lo mueven de lado. Mira, funcionó. Esto vamos a removerlo, ¿verdad? Esto tiene un cilindro interno, dentro de ese cilindro interno tiene otro cilindro que es para poder colocarle. Vamos a sacarlo, me voy a arriesgar a sacarlo, pero sé que el personal de aquí, de Umarex, dio un poco de trabajo para poder sacarlo. Y aquí adentro es donde realmente se va a llenar de CO2, se llena por la parte inferior. Bien, eso lo llenamos de, perdón, me sé o no, quise decir de gringas. Esto se llena de gringas, y cada vez que lo llenes de gringas da para un solo tiro. Bien. Y, básicamente, ella se podría coger de esta manera, para poder efectuar los tiros. Trae unas bases, vamos a chequear, trae estas bases, ¿verdad? Me estaban indicando que va a venir una base aquí si le quieres colocar una mira. De hecho, no sé si estoy cogiéndolo bien. Esto aquí, viene una base aquí, se la puede colocar una mira. Trae también las miras integradas, con esta, para poder efectuar el tiro. Y esto es uno de los productos que viene nuevo de Umarex para el 2023. Esto para un milsim no tiene precio. Para esas personas que les gusta jugar estos juegos, que evocan a la realidad. De verdad, que es tremendo equipo. Vamos a ver cómo se va desarrollando poco a poco. Y qué compañías se unen, ¿verdad? Para poder utilizar el sistema y poder colocar sus proyectiles. Cabe la posibilidad de que haya compañías que se unan. Así que esto es, básicamente, lo que está trayendo Umarex para el 2023. Este es Ricardo, desde el bus de Umarex, en el Show Show 2023. Espero que le haya agradado el review. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!